Hace unos días hablamos con el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, con Clemente Castañeda, y nos dio un no rotundo, dijo vamos a votar no, sea quien sea, cualquiera de las tres personas, mujeres, propuestas por el presidente López Obrador para convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia, dio sus razones de por qué votarían por el no, y ante las versiones de que podría haber un voto por la situación menos mala, es decir, votar de una vez por alguna de ellas hoy y evitar que dentro de algunas semanas el presidente López Obrador nombre a su caballo como ministro de la Suprema Corte. Volvemos a hacer la pregunta, Clemente Castañeda, firme el no de Movimiento Ciudadano hoy en el Senado. Buen día. Ciro Manuel, muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Nosotros seguimos en lo mismo, Ciro, como se los adelanté la semana pasada, el Movimiento Ciudadano ha denunciado que esto es parte de una maniobra para apoderarse del Poder Judicial por parte del presidente de la República, de su grupo gobernante, y nosotros no podemos convalidar. Eso, al contrario, como lo hemos hecho en otras ocasiones, nos vamos a parar enfrente, vamos a tratar de poner nuestros argumentos, nuestras razones sobre la mesa, pero si hay condiciones para impedir que esto siga avanzando, pues también nos escatimaremos en esos recursos. Bueno, entonces, ninguna duda, se mantiene lo que nos dijiste la semana pasada, todos los senadores del Movimiento Ciudadano, todos, votarán por el no hoy. Es correcto, Ciro, tuvimos una reunión previa el día de ayer en nuestro grupo parlamentario. Hoy lo haremos también después de que terminen las comparecencias, o mejor dicho, pues sí, las exposiciones, pero no son comparecencias en estricto sentido. Lo haremos, tendremos la reunión del grupo parlamentario, y yo me atrevo a adelantar que todas y todos los senadores estamos firmes, porque además compartimos esta posición. Es un momento determinante para el futuro del país. Lo que está de por medio es la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Y aunque es voto secreto, ¿van a mostrar su voto antes de depositarlo en la urna? No hay una exigencia en ese sentido al grupo, nunca lo hemos hecho, al contrario, hay plena confianza, confianza absoluta en la posición de los miembros del grupo parlamentario, pero yo haré lo propio si eso despeja cualquier duda, también como lo ha hecho en otras ocasiones. Gracias, Clemente, muchas gracias. Gracias, y muy buenos días. Clemente Castañeda, coordinador de los senadores del Movimiento Ciudadano.